Bueno, vamos a conversar con los temas de hoy, vamos a hablar de las miocardiopatías, vamos a hablar de las pericardiopatías y de una entidad que es conocida y tal vez en la actualidad se ve poco, pero se ve y todavía no ha desaparecido y todo que es la fiebre reumática. Así que, si me escuchan bien voy a comenzar a hablar de las miocardiopatías. Esto es clave, tener la idea clara de qué vamos a hablar, digamos, fundamentalmente. Se denomina miocardiopatía enfermedad en la que está afectado el músculo cardíaco, simple esto, ¿no? Que no son de teología isquémica, ni están producidas por infecciones activas. Cuando hablamos de infecciones activas estamos hablando de miocardiopatías, es decir, hay algo que está pasando en el músculo cardíaco que desencadena una serie de cambios fisiopatológicos, a veces anatómicos, inclusive anatómicos también. Perdón. Voy a apagar mi teléfono, así no me molesta más. Bueno, disculpe, no me molesta más. Entonces, y que a su vez estos cambios van a producir manifestaciones clínicas, que es lo que nosotros vemos en la práctica cotidiana, digamos, ¿no? Vamos a hacer hincapié a las manifestaciones clínicas, cómo estudiar, cuáles son los elementos que utilizamos para el diagnóstico, digamos, los estudios complementarios y obviamente el manejo terapeuta. ¿No? Siguiendo con lo conceptual, también fíjense ustedes, una enfermedad que afecta principalmente al músculo cardíaco independientemente de su etiología, en general se refiere al compromiso miocardico habitualmente dispuso, de origen primario o secundario, a causa no cardiovascular, es decir, por ejemplo, a una valvulopatía, por ejemplo, a un infarto udo de miocardio, una enfermedad físquenica, por ejemplo, a la hipertensión arterial. De todas formas, lo que yo quiero que entendamos o que quede claro, es que cualquier alteración en el músculo cardíaco que produce desde el punto de vista histológico, anatómico, fisiológico, produce alteración en el músculo, va a producir trastorno de la contractividad. Si produce trastorno de la contractividad, en estos casos son difusos, obviamente, va a desencadenar desde el punto de vista clínico un cuadro que ustedes ya lo conocen claramente, o deberían conocerlo por lo menos, y que se llama insuficiencia cardíaca. Por ahí tenemos que seguir una serie de conocimientos, es decir, producen insuficiencia cardíaca desde el punto de vista clínico. Y de hecho, la insuficiencia cardíaca nosotros la estudiamos para ver cuál era la causa, y dentro de las causas habíamos hablado de la miocardiopatía, ¿no? También podemos decir que la miocardiopatía es cualquier enfermedad del músculo cardíaco en la que pierde su capacidad de combinar sangre eficazmente, es decir, también podemos hablar de una miocardiopatía de origen isquémico porque realmente hay una miocardiopatía de origen isquémico y de origen valvular. Nosotros acá nos vamos a referir a las que no tienen origen isquémico, hipertensivo o valvular, pero sí vamos a hablar de las otras miocardiopatías. ¿No? También podemos decir que desde el punto de vista, fíjense ustedes, de la clasificación, podemos, esto es más simple, dilatada, hipertrófica y restrictiva, ¿no? Dilatada, corazón grande, hipertrófica, corazón, digamos, tal vez no tan grande, pero con paredes, paredes muy, muy anchas, muy espesas. Irrestrictiva puede haber cualquiera de los dos, pero el corazón está más rígido en líneas generales, ¿no? Es decir, de acuerdo a sus características patológicas y funcionales se pueden dividir en miocardiopatía dilatada y hipertrófica y restrictiva. Bueno, las causas, fíjense ustedes, de la miocardiopatía dilatada, y también hay una que es restrictiva y dilatada, también podemos, si queremos complicar un poquito, pero no vamos a ser tan complicados. De todas formas, la miocardiopatía dilatada, fíjense ustedes, las miocardiopatías idiopáticas agudas y crónicas, la miocardiopatía o la cardiopatía chagásica, ¿no? La de las enfermedades autoinmunes, fibra reumática, miocardiopatías eosinofínicas, la ocasionada por algunas drogas, ¿no? La del feo cromosistoma, la de la acromegalia, se ve muy frecuentemente algún tipo de miocardiopatía dilatada, pero comienza siendo como una hipertrofia. Miocardiopatía por distros, las distrofias musculares, la miocardiopatía periparto, ¿no? Esas pueden ser todas las que podemos, de todas formas vamos a hablar de muy poquitas, pero tenemos que tener idea cuáles son las causas por lo menos, ¿no? También podemos tener dentro de las restrictivas o restrictivas dilatadas la amiloidosis, sarcoidosis, la esclerodermia, ¿no? Las hemocromatosis, la enfermedad de Fabri, la de Pompe, mucopolisacaridosis, los linfomas, fibrosis por irradiación, hay idiopática, fíjense ustedes la cantidad. Hay algunas que sí deben reconocer que nosotros vamos a tocar desde el punto de vista de cómo arribar al diagnóstico, cómo se llega al diagnóstico, ¿no? También desde el punto de vista etiológico podemos tener las primarias y las secundarias, las primarias, idiopática, familiar. Estas dos parece que son la misma y ahora vamos a ver, ¿no? De qué se trata cada una de ellas. Desde el punto de vista clínico no hay mucha diferencia, pero sí tiene alguna diferencia que tenemos que reconocer fundamentalmente las diferencias, ¿no? La fibrosis endomiocárdica, las enfermedades endomiocárdicas y las secundarias de vuelta en lo mismo, las infecciosas, las metabólicas, enfermedades familiares por depósito, la enfermedad del tejido adictivo, las enfermedades neuromusculares, la hipersensibilidad, la cardiopatía periparto, miocardiopatía periparto, me falta la alcohólica, sería la secundaria o por drogas. Rápidamente vamos a tener, a diferenciar de qué se trata la miocardiopatía dilatada, fíjense ustedes, idiopática, la familiar y la miocardiopatía dilatada, idiopática, la dilatada de origen familiar. Esto se calcula que aproximadamente el 25% de los casos de miocardiopatía dilatada son hereditados. Es decir, la primer particularidad que ya tenemos cuando hacemos diagnóstico de miocardiopatía o de insuficiencia cardíaca, diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿por qué le interrogamos si algún familiar estuvo presionada, ya tuvo problemas de corazón, si hay alguno que falleció joven, de qué falleció, si se falleció, tenía un infarto, y él estaba caminando y se murió. Entonces, y es una muerte súbita, la muerte súbita puede tener dos o tres causas, digamos, o puede ser una miocardiopatía hipertrófica o una miocardiopatía dilatada. De todas formas, ya tenemos la historia, y en esa historia nos hace sospechar que podemos estar en presencia de un caso de este tipo, ¿no? Y también a veces tienen historia de insuficiencia cardíaca, de problemas de corazón con tratamiento durante mucho tiempo. En este caso, y si hubo, el abuelo le pasó lo mismo joven y murió a los 58 años, 60, el papá murió a los 40 y algo, pero también algo parecido, y tenía el corazón grande, ya tenemos que pensar. Es decir, se estimula que, se calcula que alrededor del 25% de los casos de miocardiopatía dilatada son hereditarios, ¿no? Tienen, y ahí podemos comenzar el origen familiar, ¿no? Hay diferentes patrones de herencia en la enfermedad, bueno, puede ser autosómico dominante, que es la forma más común, por eso hablaba del abuelo, el padre, y nosotros tenemos riesgo, puede ser un autosómico recesivo, ligado al cromosoma X y algunas miocardiopatías mitocondriales. Fundamentalmente tenemos que, en la atención primaria, siempre hacer hincapié en lo hereditario, y dentro de lo hereditario es lo más frecuente y lo más común, que es lo autosómico dominante. Bueno, la causa de esta enfermedad, bueno, es una alteración de las proteínas de citroféleto de miocardio, cuya, digamos, de miocardiosito contracte. A partir de ahí comienzan las alteraciones histológicas y las alteraciones funcionales que van a presentar ciertas manifestaciones clínicas que ahora más adelante vamos a ver. Y después tenemos la miocardiopatía dilatada y biopática, ¿no? En la mitad aproximadamente, fíjense ustedes, de las miocardiopatías dilatadas no se identifica ninguna etiología. Es decir, no hay isquemia, no hay hipertensión, no hay antecedentes, ¿no? La mayoría de los casos están en relación con miocarditis viral, puede ser que tenga algo que ver con la miocardiopatía viral subclínica, que podrían pasar a la cronicidad mediante intervención y procesos autoinmunes. Esto, cuando no encontramos, es una miocardiopatía dilatada, idiopática. Tenemos que descartar la hipertrofia por hipertensión, no tiene que haber hipertensión, por supuesto que desde el punto de vista de los estudios, también descartar lo que tiene que ver con la isquemia, con los infartos, descartar, obviamente acá, descartar, en la actualidad se habla mucho de la cardiopatía isquémica o coronarias normales, que es lo que suelen producir los pacientes diabéticos, los síndromes de... de micro, digamos, alteración en la microvasculatura, en el paciente diabético. Bueno, esta es otra forma de clasificar, más o menos damos vuelta alrededor de lo mismo, digamos, las primarias, dilatada hipertrófica, ¿no? Dilatada hipertrófica, la displasia aritmogénica del artículo derecho y las enfermedades restrictivas. Después la secundaria que... Vamos a comenzar a hablar de las miocardiopatías hipertróficas, cinco minutitos, y después vamos a hablar de las dilatadas y las otras, ¿no? Es una enfermedad primaria del miocardio, eso también tiene que tener, tiene que quedar conceptualmente claro. Las miocardiopatías, sobre todo las hipertróficas y las dilatadas, para que encuadren dentro de estos diagnósticos, tienen que ser... Hay alguien que está con el teléfono, con el micrófono abierto y se escucha. ¿Ustedes escuchan ruido? Sí, se escucha el ruido. ¿Quién es el que está hablando? Bien, ¿Chini puede ser? No, no puede ser. Bueno. Entonces vamos a hablar entonces a las miocardiopatías hipertróficas, una enfermedad primaria del miocardio, que termina genéticamente caracterizada por los hipertróficos, ¿no? ¿Cómo se puede hipertrofiar o cómo se puede hipertrofiar en un muocardio? Puede ser septal asemétrica, concéntrica, apical o medio ventricular. Afecta a uno de cada 500 a nivel mundial. Es la principal causa de muerte súbita en personas jóvenes. Es decir, muerte súbita en jóvenes, la causa más frecuente, miocardiopatía hipertrófica. ¿Qué tipo de miocardiopatía hipertrófica? Bueno, septal asemétrica, concéntrica, apical, medio ventricular. Las causas, ¿no? Es una afección que generalmente se transmite de padre a hijo, es hereditaria, y se cree que es el resultado de algunos problemas o defectos con los genes que controlan el crecimiento miocardio. Las personas más jóvenes son más propensas a presentar una forma más grave de miocardiopatía hipertrófica. Sin embargo, esta afección se observa en personas de todas las edades. Esto es, por eso hay que buscarla, digamos, cuando tenemos determinados cuadros o determinados elementos clínicos. Bueno, esta es la... Donde se puede hipertrofiar, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Hipertrofia septal asimétrica. Esto va a producir en algún punto cierto grado de trastorno en la sístola ventricular. ¿No? La hipertrofia concéntrica. Y después la hipertrofia apical sería fundamentalmente de la punta del corazón. Desde el punto de vista de la fisiopatología, esto es más o menos un esquemita de cómo se puede ver. Fíjese usted, en la miocardiopatía hipertrófica, el engrosamiento muscular aparece en ausencia de una causa determinada. ¿No? Apenas, además, el examen microscópico del músculo carievo demuestra que este es anormal. Hay una alineación anormal de las fibras musculares, se pierde en esa enfermedad, ¿no? Y este fenómeno se conoce como una desalineación miocárdica. Es decir, esto es lo que pasa así, groseramente, en la miocardiosis. ¿No? Hay una hipertrofia que no encontramos causas. No hay causas que demuestren la hipertrofia. Eso es clave. Desde el punto de vista clínico, algunos pacientes son asintomáticos. Bueno, habitualmente suelen ser asintomáticos y es posible que ni siquiera se den cuenta, ¿no? De que padecen esta afección hasta que se descubra durante o un examen médico de rutina. Habitualmente suele observarse en los estudios precompetitivos o exámenes de salud, control de salud de algunas personas que quieren o precompetitivos o exámenes de salud. O las personas de más de 25 o 28 años que por ahí quieren comenzar a hacer alguna actividad, también de vuelta en la evaluación pre-deporte, ¿no? El primer síntoma de la miocardia hipertrófica entre muchos pacientes jóvenes es el desmayo, o sea, el desmayo súbito, sin compensariedad, y posiblemente la muerte. Esto puede ser causado por ritmos cardíacos bastante anormales, arritmias, ¿no? En el bloqueo de sangre que sale del corazón, al resto del cuerpo, esto es en los asimétricos, ¿no? Y los síntomas comunes pueden ser dolor tolársico, vértigo, alteración de la conciencia o de resultados hipopales con la actividad física, fatiga, mareos, ¿no? O después de la actividad física o de ejercicio, y disnea, estos son los elementos clínicos que se suelen ver, ¿no? Dolor torácico, vértigo, disnea o, este, digamos, desmayo, síncopal, fatiga, y si ustedes miran, fatiga, disnea, fatiga y disnea, comienza en lo que nosotros conocemos con el diagnóstico sindromático de insuficiencia cardíaca. Desde el punto de vista, ¿ustedes me están escuchando bien? Sí, se escucha. Según esta manifestación clínica, bueno, decimos que pueden ser asintomáticos hasta que, no saber que tienen esa alteración, hasta que pueden comenzar con alguno de estos, el mareo, el síncope, el desmayo, la disnea, pero también puede aparecer una muerte súbita como primera manifestación. Ya en alguna oportunidad habíamos hablado de que las manifestaciones de las enfermedades cardíacas, nunca tenemos que olvidarnos de la muerte súbita como primera manifestación en muchas de las entidades, y en las entidades que tienen hipertrofia, ventricular o isquemia, casi todas. Tal vez en las otras no es muy frecuente. Bueno, del punto de vista clínico, la muerte súbita disnea en el 90% de los casos, Angor, 75% de los casos, esto es con alteraciones de la oferta, sobre todo, entre la demanda y la oferta de oxígeno en las regiones subendocardias, que son las que más sufren el que. Bueno, y después, fatiga, síncope, palpitaciones y disnea parosis. Acá, fíjense ustedes, desde el punto de vista clínico, podemos armar el síndrome de insuficiencia. Bueno, desde el punto de vista del pronóstico, la expectativa de algunas personas con niacardiopatía hipertrófica pueden ser asintomáticas y tener un periodo de vida normal, mientras que otras pueden empeorar con el tiempo o rápidamente. En algunos pacientes, la afección puede convertirse en una niacardiopatía dilatada. Cuando sobrevive lo suficiente, terminan con niacardiopatía dilatada. Las personas con niacardiopatía hipertrófica están en mayor riesgo de sufrir muertes súbicas que la población normal. Esto tiene que acordarse, la muerte repentina puede ocurrir a cualquier edad, puede ocurrir también a temprana edad. Bueno, la miocardiopatía hipertrófica es una causa bien conocida de muerte súbita en atletas. De hecho, casi la vital de las muertes por miocardiopatía hipertrófica sucede durante o justo después de que el paciente ha regresado a algún tipo de actividad física. Bueno, desde el punto de vista del examen físico, fíjense ustedes, la mayoría es normal, las alteraciones no suelen ser muy manifiestas si no lo buscan. Y acá comenzamos a escuchar si ruidos cardíacos aumentados de intensidad, presencia de un cuarto ruido cardíaco en personas jóvenes, pulso carotidio de ascenso rápido, es más bien celo. Soplo puede aparecer en caso de ser obstructiva, sobre todo en las miocardiopatías asimétricas, suele aparecer un soplo telesistólico al final de la sístole o en el medio de la sístole un soplo cortito. Soplo 30-40% en caso de ser obstructiva. Soplo sistólico de inyección. Soplo sistólico de reurgitación mitral ocasionalmente cuando hay alteración del aparato valvular. Desde el punto de vista de tratamiento médico, beta bloqueantes por su efecto inotrópico negativo o antagonistas cálcicos para tratar la obstrucción dinámica porque su efecto vasodilatador puede empeorar el cuadro en pacientes, fíjense, y suelen andar habitualmente bien. Pero a veces los bloqueantes cálcicos en los pacientes que tienen alteraciones isquémicas pueden en algunos casos empeorar. Pero sí los beta bloqueantes forman parte del tratamiento. Las dosis, los beta bloqueantes que ustedes conocen con las dosis que ustedes conocen. de paso sirve como antihistrítmico y también en ciertos casos puede haber un tratamiento quirúrgico que se hace una miomectomía tratando de sacar digamos parte del músculo hipertrofiado como para que durante la contracción en alguna circunstancia no produzca la alteración eliminada. Estipación quirúrgica de una porción del séptimo interventricular que está engrosado ampliando la vía de salida del ventrículo izquierdo y la abolición del movimiento anterior sistólico así como la insuficiencia mitral. Digamos tratamiento médico beta bloqueante hablando solo de la miocardiopatía. Si tiene alguna otra cosa también se trata la otra cosa con lo que corresponde. Bueno los factores de riesgo de muerte súbita en la miocardiopatía hipertrófica bueno el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica en jóvenes de menos de 30 años en la historia familiar antecedentes paradas cardíacas recuperadas esos son los factores de riesgo que digamos que tenemos que tener presente para decir bueno si tiene alguno de estos elementos síncope recurrente en pacientes jóvenes si tiene alguno de estos elementos tiene alto riesgo de hacer una muerte súbita obviamente si tiene alto riesgo de hacer una muerte súbita la derivación para estudios electrofisiológicos y casi siempre estos pacientes quedan con además del tratamiento beta bloqueante que ya conocemos y si no tienen muchos trastornos dinámicos beta bloqueante y un cardio desfibrilador implantado miocardiopatía miocardiopatía dilatada ya hablamos de la hipertrófica vamos a hablar de la dilatada bueno este término se aplica a una forma de cardiomiopatía caracterizada por una dilatación progresiva del corazón y una disfunción contractis sistólica en general con hipertrofia simultánea es un síndrome caracterizado por cardiomigalia e insuficiencia cardíaca este claramente tiene insuficiencia cardíaca más frecuente y de peor pronóstico en varones de raza negra una incidencia de 5 a 8 casos cada 100.000 habitantes por año bueno fíjense ustedes que hay más de 75 enfermedades específicas del músculo cardíaco y producen manifestaciones clínicas de miocardiopatía dilatada hay muchas enfermedades y por lo tanto eso debe ser una de las causas por las que es muy frecuente dilatación y ahora vamos a ir viendo qué particularidad tiene la dilatación la dilatación de la miocardiopatía dilatada 3 desde el punto de vista etiológico 3 posibles mecanismos básicos ¿no? factores genéticos y familiares miocarditis viral en algunas circunstancias y efectos adversos citotóxicos como anomalidades inmunológicas fundamentalmente desde el punto de vista de la etiología bueno vamos a hablar de algunos de ellos de algunas de ellas ¿no? por ejemplo hereditaria ligada a cromosoma X nutricionales déficit de amina de selenio algunas este algunos 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 fármacos pueden llegar a producir el 5 pluroracilo ¿no? todas estas son causas de etiológica de miocardiopatía dilatada bueno del punto de vista fíjese ustedes de la etiología pueden ser factores genéticos alteraciones inmunes intención viral ¿no? en alguna circunstancia factor genético mutación del ADN bueno conductos génicos alterados altera la función miocárdica sin duda las alteraciones inmunes también a través de la producción de factores que dañan al miocito ¿no? y da alteraciones virales en algunas circunstancias produciendo miocarditis y desencadenando todo el cuadro de alteración de función y en otras circunstancias la persistencia viral por supuesto dentro del miocito digamos al miocardio y va alterando la función miocárdica en algún punto ¿no? por supuesto que por la inflamación y la alteraciones además de las fisiológicas y la histológica comienza con dilatación miocárdica hasta ahora no hablamos de qué ventrilo ¿no? bueno comienza a haber deterioro funcional hemodinámico caída del gasto sistólico cuando comienza a aparecer la caída del gasto sistólico o el cambio hemodinámico funcional comienzan a aparecer los mecanismos compensadores conocemos bien digamos aumento del sistema reminente que es la losterona siempre me dice la losteronismo primario con aumento de la de la ligeria de encima hay un aumento o una hiperactividad simpática aumento de las drogas de las hormonas que tienen que ver con el sistema adrenérgico por supuesto que esto para mantener y tratar de compensar la caída del gasto del gasto cardíaco el gasto sistólico fundamentalmente y aparecen manifestaciones de insuficiencia cardíaca agrandamiento dilatación cardiomedaria dilatación del anillo valvular y a partir de dilatación del anillo valvular aparecen todos los fenómenos funcionales la famosa insuficiencia mitral funcional por dilatación del anillo cuando hay este agrandamiento pérdida de orientación de los músculos papilares insuficiencia valvular mitral dificultad también destrucción del tejido miocárdico y del sistema de conducción bueno en el sistema de conducción aparecen las famosas arritmias o trastornos de conducción intraventricular lo que va a haber primero suelen aparecer lo que va a haber primer lado lo que va a haber completo o enfermedad del sistema de conducción fundamentalmente con arritmias la dilatación en la miocardiopatía dilatada es de los dos ventinos se nota y es simétrica digamos y no hay diferencia entre uno y otro bueno desde el punto de vista clínico ¿por qué hacemos esto? porque en realidad todo forma parte de la misma cosa ¿no? desde el punto de vista clínico pueden aparecer bueno la disnea como elemento principal ¿no? astenia y adinamia astenia y adinamia como integrante de una alteración anterior hidrograda fundamentalmente intolerancia al ejercicio igual disminución del gasto oliguria bueno fíjense ustedes oliguria por alteración del flujo plasmático renal es decir el volumen plasmático efectivo del riñón es bajo desorientación temporoespacial de vuelta por bajo gasto mareos o prex 5 pero en alguna circunstancia y disney elementos de insuficiencia cardíaca 85% de los casos es decir la disnea el edema disnea perusitiva nocturna las palpitaciones la otomnea tercer ruido ¿no? dolor precordial 33% palpitaciones 30% como manifestación clínica edema evoluciona bueno a una insuficiencia cardíaca todos los pacientes terminan con insuficiencia cardíaca desde el punto de vista del examen físico vamos a encontrar pulso alternante en presencia de insuficiencia ventricular grave el pulso alternante siempre aparece cardíacamente en la insuficiencia cardíaca y el pulso que aumenta de digamos que cambia de amplitud por cada latido cardíaca en un latido una buena amplitud y en otro latido un poquito más bajo eso es el pulso alternante bueno la involucitación tubular hepatomegalia ademas peristérico así ¿de qué estamos hablando acá? de todos los elementos clínicos de la insuficiencia cardíaca sobre todo en este caso tubular hepatomegalia ademas peristérico así relacionados con digamos los elementos retrogrados al matrículo derecho disnea y embola en el examen físico que podemos encontrar cuarto y tercer ruido cardíaco desdoblamiento del segundo ruido cardíaco busquen causas del desdoblamiento del segundo ruido cardíaco ¿cuáles son? soplos sistólicos con insuficiencia mitral son soplos sistólicos de regurgitación se ocultan en un determinado foco ya te ven foco mitral y se propagan hacia el dorso o hacia la axila no hacia arriba esto lo que se lo que se propagan hacia la base del cuello de la presión inflada por bajo de las clavículas tiene que ver con más bien con lo eyectivo que con lo regurgitativo ¿no? la piel suele adquirir un tinte histérico puede producir pérdida de peso ¿no? que llega hasta la caquexia y el choque de punta desplazado en todo lo que hay dilatación y agrandamiento desplaza el choque de punta es decir estos son los elementos que encontramos desde el punto de vista de síntomas fundamentalmente y signos en el examen físico un paciente con insuficiencia cardíaca por miocardiopatía dilatada en línea general ¿no? bueno la coloración la cianosis periférica la hepatomegalia la angustiación yugularia la edema la cita todos podemos verlo ahí bueno los factores de pronóstico los de mal pronóstico retraso la conducción en el ventrículo izquierdo es decir bloqueo rama izquierdo elevación de las presiones de llenado siempre que hay elevación de las presiones de llenado en cualquier circunstancia de la hipotipatía hay pronóstico mal pronóstico falta engrosamiento del ventrículo izquierdo es decir la dilatación el gato mayor 55 años en algunos que hay hipertrofios reducción del gasto cardíaco disminución del sodio cédico aumento de la luna de la lina cédica arritmias ventriculares fíjense que esto todo forma parte también de los factores de mal pronóstico en pacientes con insuficiencia cardíaca la parada de más de 65 años el trastorno de conducción de la cultura ventricular las presiones de llenado bueno algunas arritmias ventriculares y algunos elementos por ahí de la anatomía patológica desde el punto de vista clínico tienen por ahí poco valor el diagnóstico se diagnostica este proceso cuando encontramos disfunción sistólica asociada a una dilatación ventricular sin que tengamos una causa cardíaca identificable para que esto se produzca es decir insuficiencia cardíaca con disfunción con fallo con factor de con perdón gasto cardíaco porque no hay gasto cardíaco una insuficiencia cardíaca con fracción de inyección disminuida con dilatación y no encontramos una causa no encontramos una causa cardíaca identificable para que tenga no hay quemia no hay hipertensión no hay cardíaca no hay el diagnóstico es una insuficiencia cardíaca que era claro este concepto digamos bueno el diagnóstico un síntoma poco frecuente es la disfagia que suele aparecer disfagia se produce cuando bueno esto de ahí la vena pulmonar izquierda muy extendida puede confundir en el esopo dando dificultad el paso de los alimentos se puede tener disfagia en alguna circunstancia justamente por esto en la miocardiopatía bueno la RX hay cardiomegalia redistribución vascular con los signos de lema incerticial hasta derrame plural según la situación clínica del paciente esto es igual que una radiografía de un paciente que hablamos con insuficiencia cardíaca ¿no? bueno el electrocardiograma como estudiamos dijimos la plata el electrocardiograma sistemáticamente es anormal que puede tener es decir difícilmente casi imposible tener un electrocardiograma normal cuando hay una miocardiopatía cualquiera sea ¿no? a veces no no podemos identificar normas pero es anormal sistemáticamente ¿cuáles pueden ser? taquicardia crecimiento auricular izquierda o derecha o de ambas QRS de bajo voltaje es decir en las miocardiopatías la hipertrófica QRS de bajo voltaje no tiene que olvidarse en la miocardiopatía perdón en la dilatada de bajo voltaje en la hipertrófica signo de hipertrofia en la general izquierda suele tener al comienzo casi todo ¿no? QRS de bajo voltaje en algunas circunstancias cuando tienes algo de hipertrofia o voltaje alto y lo que ustedes conocen como se puede tener cualquiera de los dos pero las hipertróficas suelen tener voltaje alto y la dilatada QRS de bajo voltaje bloqueo de rama izquierda o el bloqueo de la subvisión anterior es decir el bloqueo anterior izquierdo alteraciones inespecíficas de la repolarización como ondas cupatológicas que obligarán a hacer el diagnóstico diferencial con cardiopatía isquémica esto es muy frecuente encontrar en el paciente con cardiopatía dilatada ondas cupatológicas ¿cómo diferenciaríamos desde el punto de vista del diagnóstico y del eco en líneas generales no tiene la alteración segmentaria que tiene la cardiopatía isquémica? casi la mitad de los pacientes a los que se ha practicado un folter de 24 horas presentan taquicardia ventricular no mantenida es decir estos pacientes tienen alto riesgo de muerte súbita que habíamos visto o de taquiarribia desde el punto de vista electrocardiográfico entonces las alteraciones de conducción en los que de rama izquierda pueden tener QRS bajo voltaje y alteraciones inespecíficas de la repolarización el ecocardiograma esto no vamos a hacer mucho hincapié pero el ventrículo izquierdo ventrículo izquierdo dilatado paredes extremadamente adelgazadas y paredes finas pobre función sistólica global puede excluirse la existencia de valvulopatías que pudieran explicar la disfunción es decir fundamentalmente insuficiencia aórgica o insuficiencia pulmonar o insuficiencia mitral valvular ¿no? bueno hay un agrandamiento auricular y puede apreciarse la existencia de trombos morales de diferente tipo bueno diagnóstico de miocardiopatía dilatada con agrandamiento de cavidades con o sin la existencia de trombos morales esto es ya uno de los elementos terapéuticos ya está ligado a la anticoagulación ¿no? bueno el Doppler permite detectar insuficiencia mitral y tricuspidia y cuantificar su grado el diagnóstico debe hacerse por tanto con la sintomatología el electro la radiografía y el electrocardiograma es decir los elementos clínicos ya dijimos fundamentalmente relacionados con la insuficiencia cardíaca con el gasto cardíaco algunos hasta que hay un gifastia pero hay que hacer un electrocardiograma una radiografía y el electrocardiograma que nos esto nos descarta digamos una cardiopatía de otro tipo la información puede completarse con una angiografía y el cateterismo que pueden excluir patologías o lesiones con posibles tratamientos quirúrgicos es decir genocidador craneurismo articular o enfermedad coronaria desde el punto de vista terapéutico limitar la actividad física generalmente ya autolimitar por la persona eliminar de forma drástica el consumo de alcohol recomendar una dieta baja de sodio y medidas higiénicos dietéticas esto ustedes ya conocen bueno se inicia un tratamiento convencional con diuréticos y migre la ECA o digoxina de acuerdo este es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca no si tiene tolerancia a los beta bloqueantes dosis baja de beta bloqueantes vamos poniendo digamos titulando comenzamos con el diurético y nos ayuda a la ECA paciente estabilizado en peso seco iniciar con beta bloqueantes a dosis baja y buscando la tolerancia es decir esto es agregar anticoagulación si la fracción de expulsión es menos del 30% o si tiene antecedentes de fenómenos trombóticos o hallazgos de trombomurales esto es exactamente la misma indicación de anticoagulación cuando hablamos de de las ovulopatías digamos sobre todo la estenosis mitral o cualquier paciente con cardiopatía que tenga agrandamiento y tenga trombos y si tiene además antecedentes de fenómenos embólicos tiene indicación de anticoagulación si hay síntomas en reposo agregar alguna circunstancia cuando se descompensa con el tratamiento de insuficiencia cardíaca descompensada estoy siendo claro hasta acá con estos con estos temas bueno y acá para reconocer algunos casos de algunas formas especiales de miocardiopatía dilatada digamos la alcohólica periparto la orenica miocardiopatía por toxoplasmosis por antraciclina miocardiopatía bueno algunas del trípulo derecho ahora miocardiopatía del SIDA miocardiopatía por enfermedad echada que esto ya conoce vamos rápidamente a hablar de algunas de ellas que son frecuentes la alcohólica y la miocardiopatía periparto se ve bastante y bueno miocardiopatía alcohólica es un trastorno en el cual el consumo obsesivo y habitual de alcohol debilita el músculo cardíaco el corazón comienza a ser insuficiente por lo que a su vez se ven afectados los pulmones el lío al cerebro y otro para todo lo que tiene relación con la insuficiencia cardíaca bueno la ingesta de alcohol en cantidad excesiva tiene un efecto directamente tóxico sobre el músculo cardíaco la miocardiopatía es una forma miocardiopatía dilatada provocada por consumo habitual y excesivo consumo habitual y excesivo de alcohol es decir es una miocardiopatía dilatada en algunas oportunidades se consideró como una miocarditis quien tuvo varias etapas digamos pero sabemos que siempre hay cierto aspecto de inflamación sin duda pero tiene más relación con algunas cosas que produce algunos metabolitos del alcohol que afectan al corazón y van dañando estructuralmente al corazón y lo que existe por ahí la inflamación pero en mucho menor medida que el resto de los daños bueno la miocardiopatía alcoónica hace que el músculo cardíaco debilitado no bombe de manera suficiente llevando a que se presente insuficiencia cardíaca en los casos graves la falta de flujo sanguíneo afecta todas las partes del organismo provocando daños igual que una insuficiencia cardíaca y es una miocardiopatía dilatada bueno el trastorno es más común en el hombre en la edad comprendida entre los 35 y 55 años pero puede desarrollarse a cualquier edad en cualquier persona que consuma demasiado alcohol en un periodo de tiempo largo es decir esa es la particularidad de la miocardiopatía que de que la cantidad elevada de alcohol en largo tiempo puede afectar al miocardiopatía bueno también afecta a otros órganos al alcohol ¿no es cierto? la hepatopatía alcohólica la miocardiopatía alcohólica puede se puede la encefalopatía ¿no? se puede identificar como una miocardiopatía dilatada idiopática si se desconocen los antecedentes del consumo de alcohol de la persona es decir desde el punto de vista clínico desde el punto de vista de los resultados de estudios complementarios son muy parecidos la toxoplasmosis vamos a pasar rápido esto el que le interesa después si quiere charlamos por irradiación la miocardiopatía urémica ¿no? la insuficiencia galería frecuente en los pacientes con fallo renal o urémico puede atribuirse a la hipertensión arterial anemia sobrecarga de líquido trastorno electrolítico a la hipocalcemia o toxina urémica no se han descrito sin embargo una miocardiopatía dilatada reversible que desaparece con la hemodialis es decir es una una causa directa digamos por todo el resto y una y una forma irreversible que se presenta en pacientes en el curso de la diálisis crónica cuya tiroquía es más confusa se han invocado a veces la presencia de calcificaciones del miocardio que a veces suele ocurrir en pacientes con un conciente calcio muy elevado es decir manifestaciones cardíacas de una enfermedad sistémica para tiroidismo fundamentalmente bueno esta miocardiopatía se suele ver bastante frecuente la periparto con miocardiopatía del embarazo y después esto aparece fíjese se denomina así la miocardiopatía signos clínicos de insuficiencia cardíaca disnea otomnea y lema miocardiopatía dilatada que aparece a partir del segundo trimestre del embarazo o en los primeros seis meses que siguen al parto y desde el tercer trimestre del embarazo hasta que hasta los seis meses posparto pueden aparecer los elementos clínicos de esta miocardiopatía su incidencia de 1 la insuficiencia cardíaca a veces se presenta rápidamente y el cuadro clínico puede ser alarmante es decir es como una insuficiencia cardíaca aguda se manifiesta en alguna circunstancia es más frecuente en multíparas de raza negra de más de 30 años de edad en ausencia de exclampsia y pre-exclampsia su aparición puede relacionarse con la intervención de un mecanismo autoinmune o puede ser una forma de miocarditis viral la sobrecarga circulatoria del embarazo podría facilitar la infección por virus cardiotrópicos es decir sobrecarga circulatoria del embarazo bueno en realidad es una insuficiencia una miocardiopatía se comporta digamos como una miocardiopatía dilatada con todos los elementos clínicos de una miocardiopatía dilatada rápidamente vamos a conversar dos o tres slides de las miocardiopatías restrictivas es un trastorno caracterizado por un descenso descenso básico de la distensibilidad ventricular que deteriora el llenado ventricular durante la diástole es decir como que hay una un el los ventrículos es como que quedan más rígidos de algo ¿no? una restricción al llenado fundamentalmente bueno como la actividad contractil sistónica del ventrículo izquierdo no suele estar afectada la anomalía puede confundirse con una pericarditis constrictiva o una miocardiopatía hipercólica dentro de las miocardiopatías es la menos frecuencia ¿no? rápidamente vamos a hablar de esto en los ecocardiogramas el tamaño de la cámara ventricular izquierda es normal las paredes de ambos ventrículos están engrosadas por lo común se observa un agrandamiento auricular izquierdo las aurículas el auricular izquierdo casi siempre está agrandada su trastorno en la relajación ¿no? se van a agrandar las aurículas el índice el agríaco es normal o levemente disminuido con una presión de inyección normal o casi normal las presiones de llenado ventricular izquierdo tienden a ser levemente más alta que la del rectículo derecho la biopsia endomiocábrica es útil para diferenciar la restricción ¿no? o para diferenciar una restricción de una constricción porque por lo general muestra mayor fibrosis intersticial y un proceso errativo y vemos que esta miocardiopatía fíjense ustedes es la única que por ahí puede servirnos para un diagnóstico diferencial la biopsia endomiocárdica bueno algunos casos son idiopáticos y otros se deben en la enfermedad miocárdica infiltrante otras causas menos habituales son las miocarditis trasplante cardíaco la sarcoidosis ¿no? endomiocárdica la eosinofilia del oeple esto pueden ocasionar digamos este tipo de miocarditis miocardiopatía restrictiva bueno esto es de acuerdo a cuál es el ventrículo que está más restrictivo vamos a pasar porque se ve desde el punto de vista ecográfico vamos a pasar rápido bueno desde el punto de vista clínico la miocardiopatía determina un cuadro de disnea insuficiencia cardíaca predominio derecho izquierdo o global cualquiera debido de acuerdo y generalmente son insuficiencias globales con la característica ecocardiográfica de gran dilatación de ambas aurículas ¿sí? y los ventrículos tienen tamaños normales esa es la característica de la miocardiopatía restrictiva ventrículo relativamente normal con fracción de inyección levemente disminuida o normal con aurículas bilateral muy muy aumentada de tamaño ahora vamos a hablar un ratito de las enfermedades pericales doctor disculpe el tratamiento de la restrictiva ¿cuál sería? ¿cómo sería? tratamiento de la restrictiva lo que nosotros debemos hacer en la enfermedad restrictiva es tratar la insuficiencia cardíaca fundamentalmente ojo que no es exactamente igual al resto de las miocardiopatías ¿no? tal vez el manejo de los diuréticos no debe ser tan 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 agresivo digamos diuréticos a dosis a dosis baja no ponerle nunca hipovolémico porque no toleran bien diuréticos a dosis dosis media dosis baja para mantenerle en una buena cantidad de líquido si tenemos que controlar el ritmo cardíaco y disminuir fundamentalmente la frecuencia cardíaca el ritmo cardíaco y el volumen ¿cómo se logra eso? IECA ya habíamos hablado del manejo de la insuficiencia cardíaca IECA a la dosis que tolere los beta bloqueantes siempre mantener una frecuencia cardíaca entre 60 y 70 por minuto y los diuréticos con el volumen ese es el manejo habitual digamos de todo de este tipo de cardiopatía fíjense ustedes que todas son el tratamiento clínico exactamente el mismo una dilatada hay que manejar un poco más agresivamente el volumen las hipertróficas menos agresivamente el volumen y más agresivamente son más dosis de beta bloqueantes o bloqueantes cálcicos mientras que las dilatadas menos bloqueantes solo para controlar la frecuencia cardíaca digamos el grupo de medicamentos y de drogas para este tratamiento medicamentoso es más o menos lo mismo después por supuesto todo el resto de lo que conocemos de lo que tiene que ver con con lo no medicamentoso es igual bueno la enfermedad del pericardio esto lo primero que está siempre en el slide por ahí lo que no debemos olvidarnos la fría diagnóstica clásica es dolor con ácido rosa pericardio y alteración en el estrocardiográfica que suelen ser precedidas de fiebre y alteración electrocardiográfica además suelen ser precedidas de fiebre en mal estado general y miante es decir todo lo que tenga que ver con dolor frote pericardio alteración electrocardiográfica también pueden tener fiebre en mal estado general y miante de acuerdo a la causa no bueno pericardio para que sirve digamos puede servir como barrera inmunológica para lubricación mecano y quimio receptores restricción de volumen o interacción diastólica de los ventrículos fundamentalmente la clasificación podemos tener la pericarditis aguda pericarditis crónica esto es fundamentalmente relacionado con el tiempo de afectación pericardico las agudas menos de 6 semanas las pericarditis agudas secas o sin derrame bueno fíjense esto es lo que se llama dolor torácico roce y alteración electrocardiografía el famoso síndrome pericardico ¿no? bueno las causas entonces digamos desde el punto de vista de la clasificación las agudas pueden ser secas con los sin derrame pericarditis aguda con derrame pericarditis aguda con derrame no masivo y con derrame masivo o saponamiento cardíaco y las crónicas las que llevan más de 6 meses pericarditis constrictiva crónicas con derrame pericarditis constrictiva con derrame o mixta bueno y de acuerdo a su etiología clásicamente se establecen tres grandes grupos infecciosas no infecciosas no o causas inmunitarias de vuelta siguiendo con las pericarditis virales bacteriana tuberculosa o este del VIH las virales bueno son las más frecuentes habitualmente relacionadas con el coxaquevirus suele ser estacional ¿no? y y bueno habitualmente puede encontrarse en pacientes inmunodeprimidos el diagnóstico si queremos confirmar el diagnóstico hay que hacer PCR ¿no? eso puede ayudarnos mucho para el diagnóstico la bacteriana puede tener habitualmente un derrame purulento ¿no? en la mayoría causada por contiguidad por otros por otros órganos digamos o hematogenia el estápilo el neumococo el streptococo los microbacterias son los gérmenes más frecuentes y bueno y acá habitualmente fiebre chucho de frío taquicardia disnea dolor y todo lo relacionado con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de la inflamación de causa infecciosa ¿no? bacterial bueno esto en algunas circunstancias puede evolucionar culminante y a veces y a veces no no logramos desde el punto de vista clínico sospechar el diagnóstico ¿no? obviamente cuando hay derrame y carditis o pericarditis purulenta sin duda que la pericardios entes la puntión pericardica no confirmaría el diagnóstico la tuberculosa puede tener fíjense ustedes cardiomegalia puede tener la cardiomegalia radiografía de todas las roces pericardios fiebre taquicardia pulso paradójico ¿no? hepatomegalia ¿no? sonidos cardíacos apagados todo lo que tiene que ver con derrame pericardico por ahí disminuye la intensidad de los ruidos cardíacos y desde el punto de vista clínico vamos a tener también porque no aparece la pericarditis tuberculosa si no hay tuberculosis en otros lugares y siempre hay una clínica de tuberculosis agregada es decir toda sudoración nocturna ortofnea la disnea tos con catarros todo lo que tiene que ver con las manifestaciones clínicas de la tuberculosis desde la VIH una manifestación cardíaca más frecuente derrame 20% presenta presenta 20% de los pacientes con VIH suelen tener este cuadro también suelen tener tuberculosis y es agresiva ¿no? desde el punto de vista del de la radiografía hay derrame pericárdico también habíamos hablado de una oportunidad de la pericarditis temprana y el síndrome de Dresgo temprana en el infarto agudo miocardio en los primeros dos o tres días la necrosis que obviamente necrosis este del infarto del infarto transnural ¿no? habitualmente comienza con dolor torácico ya habíamos hablado del frote pericárdico ¿no? y tenemos que hacer diagnósticos diferenciales entre la angina posinfarto y el reinfarto ¿no? la pericarditis ¿se acuerdan? la primer pericarditis epitenocarditis después tenemos la pericarditis que aparece tardíamente después del infarto que es más o menos semana dos tres semanas hasta los dos meses puede aparecer más inclusive a veces la famosa síndrome de Dresgo esto sí en todo un síndrome que es inmunológico sindacalmente relacionado con lo inmunológico autoinmune es una pericarditis tardía puede tener derrame pericárdico es de origen autoinmune ¿no? y una inflamación difusa obviamente que hay que hacer diagnósticos diferenciales con todo el resto de las alteraciones pericárdicas ¿no? la pericarditis aguda ¿no? definición signos y o síntomas por inflamación pericárdica caracterizada por dolor torácico protopericárdico y alteraciones electrocardiográficas durante durante fíjense ustedes menos de una o dos semanas es decir dolor y alteraciones electrocardiográficas que persisten en el tiempo esta es la primer diferencia con la cardiopatía isquémica que tiene el supra del nivel del ST en lugares donde están relacionados con la irrigación de una arteria coronaria evoluciona el ST cuando hay una obstrucción coronaria y una onda de lesión isquémica siempre con el tiempo que eso corresponde a una obstrucción total de una arteria coronaria esto en tres o cuatro horas comienza a caer el ST invierte la onda T y aparece una onda Q no dura más de seis ocho horas como como maxi tiene que evolucionar hacia un infarto mientras que la pericarditis puede tener varios días el cambio electrocardiográfico y tampoco aparece onda Q digamos en el tiempo la no aparición de la onda Q diagnóstico diferencial entre pericarditis y infarto bueno fíjense ustedes las causas idiopáticas pueden ser idiopáticas infecciosas viral bacteriana microbacteria hongos ameo causas inflamatorias enfermedad del tejido conjuntivo de hecho hay un autoinmune que tiene como como criterio de diagnóstico serocitis que la pericarditis una de ellas pericarditis pleuritis o peritonitis la más frecuentemente la que más suelen llevar a la consulta son dolores pericárdicos ¿no? la la perdona del tejido conectivo síndrome de post pericardiotomía síndrome eurémico neoplasia post irradiación como causa el cuadro clínico dolor pericárdico intenso ya conocen ustedes las características serocíticas del dolor de la pericarditis es intenso inicio rápido y brusco subesternal ¿no? centrado a la pared torácica anterior izquierda o al epigástrico y radiación bueno a la cerca del trapecio exacerbación franca con movimientos respiratorios es decir suele cortar la respiración esto es el famoso dolor de característica pleurítica le llaman también pero en realidad es el osítico que aumenta y hasta corta la respiración frote pericárdico dolor frote pericárdico pues en tres componentes la característica es similar a andar con nieve crujiente es decir esa es la característica del frote pericárdico puede tener un componente sistólico solo diastólico o tener tres componentes presispólicos el diagnóstico tenemos como un elemento clínico la exploración física frote fundamentalmente el electrocardiograma el subredesnivel del SP algunos hablan de un intradesnivel del PR que siempre esto nunca podemos saber si es supredesnivel del SP o intradesnivel del PR que no está relacionado con la irrigación de una arteria coronaria con el frote pericárdico el frote es clave para el diagnóstico y para la sospecha diagnóstica para lo cual hay que escuchar y buscarlo la radiografía a veces se suele ver derrame pericárdico derrame pericárdico y cardiomedario en alguna circunstancia y el ecocardiograma y los biomarcadores que en alguna circunstancia bueno en el ecocardiograma se nota se ve digamos la separación de la pared ventricular con la pared posterior con el límite posterior de 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 la pared 2 o pericárdica y esto es Vicky el tratamiento pericarditis estamos hablando ¿no? sintomático aspirina de aire fundamentalmente ¿no? antiinflamatorio no esteroides ibuprofeno 600-800 mililandos analgésicos cuando hace falta de acuerdo al dolor ¿no? algunos narcóticos se puede cuando es una enfermedad autoinmune utilizar otras drogas ¿no? y ahora vamos a hablar del derrame pericárdico bueno la acumulación de líquido en las dos membranas pericárdicas lo mismo que en la residencia de líquido normalmente hay 30-50 mil litros de líquido pericárdico que no es muy visible en el eco ¿no? en el eco en la radiografía en la tomografía que que lubrica digamos fundamentalmente la movilidad cardíaca durante durante el ciclo pericárdico bueno la acumulación de líquido entre las dos membranas se da en respuesta a la inflamación respuesta a la inflamación en procesos que afectan al pericárdico entonces derrame pericárdico casi siempre en la posteriormente o durante la evolución de una pericarditis es decir el derrame puede aparecer junto con inmediatamente después evolutivamente de una pericarditis bueno idiopático infeccioso neoplásico inmune trasudación hemorragia bueno intrapericálica o enfermedades metabólicas como causa del derrame pericárdico y en alguna circunstancia puede producir de acuerdo a la velocidad en el cual aparece en la cual se se forma el derrame o al volumen del derrame cuando va a haber más tiempo un elemento clínico se llama taponamiento pericárdico taponamiento cardíaco bueno fíjense ustedes habíamos hablado de un derrame volumen reduce el volumen de las cavidades fundamentalmente disminuye el gasto cardíaco de acuerdo a la velocidad de la acumulación de litio pueden aparecer los elementos clínicos aumento de la presión aumento de la respuesta adrenéptica aumento de la freponencia cardíaca aumento de la resistencia de la resistencia vascular periférica desde el punto de vista de la fisiopatología aumentan las presiones intracardíacas limitación del llenado ventricular y reducción del gasto cardíaco cantidad de líquido necesaria 200 mililitros en casos agudos es decir fíjense ustedes y en casos crónicos 2000 mililitros es decir si rápidamente se juntan 200 mililitros parecen elementos clínicos de taponamiento o si entrónicos aparecen alrededor de los mililitros fundamentalmente y está relacionado directamente bueno con con el espesor del miocardio ventricular e inversamente con el grosor del pericardio parietal esto ahora vamos a ver un poquitito los aliagos clínicos en agudo ruidos cardíacos débiles elevación de la presión venosa iniquitación yugular puede haber reflujo abdomino yugular o hepato yugular y dolor en dolor en hipocondrio derecho disminución de la presión arterial cuando aparecen estos elementos estamos ya pensando en taponamiento hallazgos clínicos hipertensión yugular congestión hepática ortofnea y el taponamiento una restricción de la expansión de la expansión diastólica de los ventrículos aumenta la presión ovícola derecha y diastólica del ventrículo derecho disminución de la presión de la presión por la caída del gasto cardíaco aumento de la frecuencia cardíaca y disminución de la presión arterial sistólica estos son los elementos del shock cardiogénico que ya habíamos conversado en alguna oportunidad perdón del shock obstructivo entonces las anomalías hemodinámicas se dan porque el derrama impide la dilatación diastólica del corazón y en nada particular disminuido provoca elevación de la presión venosa sistémica es decir junta para atrás en lo sistémico porque no la sangre no puede pasar no puede llegar a través y pasar a través del corazón la presión de llenado intercabitaria elevada e igual el volumen calvíaco bajo pulso paradójico descenso amplio anormal de la presión sistólica durante la inspiración a veces hasta desaparece la presión durante la inspiración en el paciente con tapoderamiento cuando ya está avanzado no se palpa el pulso arterial durante la inspiración de la particularidad bueno como consecuencia hipertensión venosa sistémica elevación de la presión venosa central inundicación ligular con plétera facial congestión del hígado y potención arterial colapso circulatorio shock aumento de la reacción adrenérgica taquicardia panide y acuérdia todo eso forma parte del shock obstructivo bueno desde el punto de vista etiológico tenemos pericarditis y la pericarditis son las dos causas más frecuentes de las manifestaciones clínicas cuando tienen elementos de taponamiento tienen síntomas elementos clínicos de taponamiento síntomas o cuadro principal dolor esto estamos hablando fundamentalmente de la pericarditis y exploración cardiovascular normal excepto si es un aumento de volumen y dice bueno va a ser difícil o imposible palpar fundamentalmente en alguna circunstancia los elementos clínicos cardiológicos los síntomas disnea 85% de los casos rotomnea dolor torácico sudoración ansiedad inquietud confusión dolor interescapular dolor abdominal oliguria disminución de los ruidos cardíacos disminución de los ruidos cardíacos ruidos cardíacos hipofonéticos y los signos taquimnea taquicardia potensión arterial hipertensión venosa sistémica pulso paradojal ya habíamos visto edema periférico piel fría y viscosa yugularia ingurgitada ruidos cardíacos disminuidos frotes pericárdicos y hepatomegalia congestiva bueno el diagnóstico la triada de Beck que es lo que dijimos al comienzo dolor frote y alteración electrocardiográfica hipotensión tonos cardíacos hipofonéticos presión venosa yugular elevada estudios complementarios y como se estudia desde el punto de vista clínico ya vimos los signos y síntomas el ecocardiograma y el electrocardiograma el electrocardiograma tiene que tener elementos relacionados con la pericarditis desde el punto de vista de la radiografía de la radiografía de la radiografía una cardiomegalia este famoso por hacer un botellón que le dicen y el derrame pericárdico con dilatación de la vena cava inferior que no tiene movimiento inspiratorio el tratamiento obviamente son pacientes que se deben internar hay que hospitalizar monitoreo electrocardiográfico pericardios en tesis es decir hay que hacer drenaje a través de drenaje por función pericardia esto es realmente y tratamiento de shock obviamente y vamos a hablar rápidamente de la pericarditis constrictiva fase final de un proceso inflamatorio que afecta al pericardio fundamentalmente un proceso inflamatorio crónico el engrosamiento hay engrosamiento fibrosa y calcificación del pericardio como resultado de un proceso inflamatorio de etiologías diversas son varias causas pero la pericarditis constrictiva siempre tardíamente después de la afectación del pericardio es decir después de la pericardia bueno hay una restricción notable del llenado cardíaco se comporta parecido al taponamiento de hecho es un trastorno en la relajación o de la distensibilidad del pericardio elevación e igualación de las presiones llenadas en las cuatro cavidades esto es la particularidad hemodinámica se llena se igualan las presiones llenadas en las cuatro cavidades y venas sistémicas y pulmonares vamos a pasar rápido bueno desde el punto de vista diagnóstico electrocardiograma radiografía eco doble articular y tomografía bueno el electrocomplejo de bajo voltaje signo de crecimiento auricular es parecido a la miocardiopatía la que tiene fracción de erección conservada las que son restrictivas alteraciones de repolarización ventricular puede tener con el agrandamiento de las aurículas fibrilación auricular lo que se ve desde el punto de vista radiográfico un aumento de la intensidad del pericardio en la ecografía o en perdón en la tomografía lo mismo el tratamiento bueno pericardiectomía hay que sacar el pericardio y tratar obviamente la insuficiencia cardíaca como conocemos mucho vamos a hablar cinco minutos de enfermedad reumática bueno dos minutitos para descansar y de paso hacen algunas preguntas ¿será que este power pueden subir a la plataforma? bueno voy a ver si puedo subir todos los power de las clases o los power de todas las clases bueno enfermedad reumática es un síndrome inflamatorio que corresponde a una complicación tardía no supurada de la infección faringea producida por el streptococco beta-amonítico del grupo A ese es conceptualmente es una complicación entonces no supurada tardía relacionada a la infección faringea ¿no? de producida por el streptocococco el streptocococco beta-amonítico del grupo A bueno corresponde a un proceso inflamatorio de tejido colectivo que compromete grandes articulaciones corazón cerebro y piel eso es la enfermedad reumática ¿no? las presentaciones artritis es la más común carditis es la más grave corea es el más curioso y el sistema marginado del nódulo subcutáneo son los más raros e insignificantes es decir cuáles son las manifestaciones de la fibra reumática artritis carditis corea el sistema marginado el nódulo subcutáneo bueno es una enfermedad prevenible y susceptible de ser controlada y erradicada tiende a tener recaídas esas son algunas de las características es decir en primer lugar un tratamiento adecuado de la de la infección streptocococca obviamente va a prevenir tiende a tener recaída una vez que ya apareció ya tuvimos la infección de streptocococca y tenemos la enfermedad reumática tiende a tener recaída solo la localización paringoamidalina produce la enfermedad es decir otras enfermedades relacionadas al streptocococco beta-enolíquico de grupo A no producen carditis es decir perdón no producen fibra reumática no desencadena fibra reumática requiere un tiempo de contacto entre el streptococco beta-enolítico de grupo A y la mucosa requiere un tiempo para para desarrollar después la enfermedad y entre 0,3 y 3% de la paringoamidalitis suelen fíjense ustedes dar enfermedad reumática es decir no todas las paringoamidalitis dan enfermedad reumática sino que un porcentaje muy bajo de todas formas es importante la patogenia y la evasión directa de los testigos por el strepto beta-enolítico de grupo A un efecto tóxico que produce de los productos del strepto destacando la strepto lísima O y la S la que pueden producir la infuria tisular esto mediado por complejo inmuno una autoinmunidad por similitud al antígeno anti-septopósito y los antígenos humanos es decir fundamentalmente relacionados con miocardio o todo lo que tenga que ver con lo cardiológico porque la carditis porque la enfermedad reumática en el corazón es una carditis es una pancarditis puede producir pericarditis miocarditis y endocarditis así que cualquiera de ellos lo de las articulaciones y también por supuesto que hay un rol del huésped que puede tener que ver con la presentación de la enfermedad la historia natural de la fibra reumática tiene una dos tres cuatro fases la fase una en la infección de la estocosis a faringe aguda con todos los elementos relacionados por una faringitis aguda en las personas jóvenes fase dos periodo de latencia durante el cual el paciente está asintomático solo el 3% pasará a la fase 3 de enfermedad reumática y la fase 3 que es lo que habíamos hablado un episodio agudo puede dejar secuelas que son ya en la aguda un 40% a 60 harán carditis y de el 70% queda con secuela valvular es decir de los que llegan a la fase 3 la fase 4 una fase crónica o de enfermedad reumática inactiva es decir fase 1 la fase aguda fase 2 que el periodo de latencia dura dos o tres semanas hasta que aparece la fase 3 la fase 3 es cuando aparecen todos los elementos relacionados con la fibra reumática y ahora vamos a ver cómo se hacen los diagnósticos cómo se hace el diagnóstico bueno la recurrencia que dijimos que tiene recurrencia es parte de la fase 4 ocurre especialmente en mujeres 80% 70% corresponden a Corea su patogenia es igual al primer episodio el periodo de latencia o fase 3 es igual todos son iguales y el tratamiento debe ser igual al primer brote la anatomía patológica compromete de preferencia el tejido colágeno músculo endotelio vascular las lesiones subativas afectan a las cerosas articulares al endocardio al pericardio al pericardio al endocardio al pericardio se caracterizan por vasculitis inflamación con mononucleares degeneración fibrinaria de colágeno y formación de granuló bueno hay una relación una reacción proliferativa de granulomatosa se forman nódulos de hacho en las sinoviales fálvula pared del vaso miocardio cúmulo de linfocitos polimorfos nucleares con sustancia amorfa central y células gigantes polimiculares desde el punto de vista histológico digamos los nódulos estos de hacho bueno pasado el periodo activo de inflamación y granulomatosis más o menos tres meses se produce una reacción retráctil responsable de las difusiones valvulares secuela que se produce en el 70% de los casos de carditis reumática es decir si hay carditis reumática van a aparecer las alteraciones muy probablemente las alteraciones valvulares las válvulas más afectadas son en orden decreciente la válvula más afectada de la mitral mitroaórtica y aórtica es decir mitroaórtica cuando hay las dos afectaciones y la aorta sola el mecanismo de la secuela valvular es por compromiso inflamatorio degenerativo y luego retráctil primero se produce insuficiencia y después aparece una estenosa insuficiencia por la inflamación y dilatación del anillo valvular y después la este todos los elementos de la inflamación crónica producen la retracción digamos y la estenosa el compromiso cardíaco la valvulitis desarrolla manos opro sistólico apical mitral o de rehabilitación aórtica es decir la primera etapa la miocarditis siempre se acompaña de valvulitis taquicardia puede haber signos de insuficiencia cardíaca cuando hay una miocarditis cualquier miocarditis puede manifestarse clínicamente con insuficiencia cardíaca la pericarditis como ustedes conocen puede manifestarse por dolor recorriar proteica el cálculo durante la acción del hipocardio del punto de vista de los exámenes complementarios de micro la tabografía y el ecocardiograma por supuesto y el hemograma me olvidé decirle para ver los criterios diagnósticos como decían acá ahora vamos a ver cómo se hace las lesiones articulares compromete grandes articulaciones son arclalgea migratoria con signos inflamatorios locales no dejan ser secuela articular es la manifestación más frecuente y benigna si no se trata de las cuatro semanas producen deformidad articular no no producen deformidad articular y responde a la aspirina es decir la la artritis reumática con aspirina y no dejan deformidad articular casi siempre no dejan bueno el pulmón por no ser de manviolar y necrosis de de cabique y la corea de semeja movimientos involuntarios del tronco y extremidades asociados de debilidad muscular la habilidad emocional de una manifestación tardía unilateral generalmente la corea habitualmente es unilateral de una manifestación tardía perdón el compromiso extracardíaco la piel el elitema marginado y los nódulos subcutáneos que forman parte de los criterios diagnósticos de la enfermedad reumática es decir el elitema marginado es un ras rosado palio redondeado con cérnetros claros y bordes que son serpignosos en un tronco partes proximales de las extremidades con forma de anillo roceso es transitorio y migratorio se puede se puede inducir con calor no es originoso ni indurado sino tiene una alteración los nódulos subcutáneos son patognomónicos e indican actividad se localizan sobre las vainas de la de la de la rodilla digamos donde hay donde hay tensión digamos a las rodillas codos y muñecas duran días a semanas desaparecen sin secuela no dueles son duros inmóviles y se asocian a carditis es decir el nódulo subcutáneo se asocia a carditis aparecen en la articulación de la rodilla y el codo la infección esterpropósica de la piel no produce enfermedad reumática el cuadro clínico la infección de la retropósica aparecía con adenofasia febril con o sin ensudado con adenofasia submaxilar dolorosa así como una faringitis común periodo de latencia dos a tres semanas asintomática después de esta etapa aguda y episodio de la enfermedad reumática puede tener fiebre artástica y acá aparecen en algún punto los criterios para el diagnóstico de fiebre reumática tenemos los criterios mayores y los criterios menores los criterios mayores son carditis artritis corea y este es el porcentaje en el que aparece de todas formas cualquiera de estos vamos a ver sirve como criterio mayor y los menores son fiebre artralgia antecedente de enfermedad reumática previa elito de segmentación elevada proteína hacia reactiva y prolongación del espacio del espacio PR en el electrocardiograma así lo que va a primer grado para el diagnóstico un criterio mayor más dos criterios menores un criterio mayor dos criterios menores más tenemos que comprobar una infección previa con el streptocopo beta hemolítico del grupo A y cómo se complica cómo se comprueba la infección previa del streptocopo con el streptocopo grupo hemolítico del streptocopo beta hemolítico del grupo A con aumento de la aslo de la anti-streptolicina O o sea tenemos que tener una aslo positiva más de 200 es decir criterio diagnóstico un criterio mayor dos menores dos criterios mayores más demostrar la infección previa con el streptocopo beta hemolítico del grupo A ¿no? Corea o carditis de larga duración criterio diagnóstico ¿no? recurrencia más antecedentes de infección también pero fíjense ustedes dos criterios mayores pero siempre tenemos que tener la demostración de una enfermedad previa con streptocopo beta hemolítico del grupo A entonces la medida en el laboratorio de la anti-streptolicina de la aslo anti-streptolicina el diagnóstico diferencial bueno con la enfermedad autoinmune artritis reumatoidea lupus fibroquipoidea triquinosis artritis TBC gonococica endocarditis infecciosa ¿no? el tratamiento el objetivo del tratamiento es eliminar el proceso inflamatorio e impedir las secuelas en la etapa aguda obviamente ¿no? reposo absoluto prolongado cuando hay carditis anti-inflamatorio aspirina y oporticoide erradicación estreptococica con penicilina prevención primaria tratamiento de la infección por el streptococco beta hemolítico del grupo A ¿no? con penicilina durante 10 días y la prevención secundaria penicilina cada 28 días para siempre en la valvulopatía es decir las personas que tuvieron carditis severa ¿no? por 10 años en los casos de carditis sin secuelas hasta que hasta que cumpla 25 años bueno bueno y acá terminamos por suerte nuestro tema de hoy vamos a ver si la clase que viene muy buena doctor Miguel muchas gracias y nada vamos a ver si la clase que viene este hablamos de hipertensión pulmonar y creo que queda tomoembolismo de pulmón o ya se tocó ese tema no creo que falta que harían esos temas eso no es muy largo así que vamos a repasar algo cuando demos el jueves si es que me toca a mí y el viernes va a haber el taller de electo creo que va a ser todo virtual por subir las plataformas pdf doctor vamos a subir vamos a subir bueno nos vemos entonces la próxima muchas gracias nada gracias a ustedes hasta luego hasta luego doc hasta luego gracias gracias